Mendy, adelante, buenos días. Efectivamente, nosotros continuamos nuestro recorrido en estas elecciones 2024. El grupo Telenor, como siempre, llevándole las incidencias. Yo me encuentro en esta ocasión en la Escuela Primaria San Francisco. Esta escuela está ubicada en el sector Espínola. Y vamos a conversar por aquí con la joven Alvairis Ferreira, quien es la encargada de este centro de votación. Saludo, estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿Cuántos colegios tenemos acá? Seis colegios en total. ¿De cuántos votantes estamos hablando? En total, 3.169 electores. Hasta esa hora de la mañana, ¿cómo ha sido la acogida de la gente? Ellos han acogido este proceso de manera seria. Han venido, están un poquito, pero están llegando. ¿Podríamos decir que tímidas? Sí, no, tú sabes que la mayoría deja todo para último, pero ellos están viniendo. ¿Por qué se ve aquí pocas personas, sin embargo, fueran muchas? Bueno, ¿qué le puedo decir? Ellos llegan, votan y salen inmediatamente. Entonces, en general, ¿cómo valora el proceso hasta ahora? Todo bien, hasta ahora todo bien. Todo bien. No ha pasado nada fuera de lugar. Gracias. Vamos a seguir caminando por acá para mostrarle la parte frontal de esta escuela, la cual, les repito, como le dije hace apenas unos minutos, este centro, aunque aquí se ve bastante tímido el flujo de votantes, sin embargo, en las afueras, a la parte oeste de este centro, se puede observar un gran cúmulo de personas. Es decir, que por discusión de la Junta, los planteles han decidido, vamos a decir, obstaculizar el libre tránsito a varias cuadras, a un perímetro del recinto, pueden observar en sus imágenes, para evitar de que transiten vehículos. Las personas tienen que llegar hasta acá, hasta el recinto, caminando, y como les decía hace apenas unos segundos, pueden observar ustedes ya la gran cantidad de personas que están apostadas en las afueras de esta escuela, San Francisco, de la comunidad de Espínola, donde hasta este momento el proceso de elección ha transcurrido sin ninguna incidencia. De acuerdo a las informaciones, acá en este lugar, las votaciones iniciaron a la hora establecida por la Junta Central Electoral, además de sacar el gran dispositivo de seguridad que se ha montado en toda esta zona, y pueden observar ustedes el ambiente que reina en estos momentos, en las afueras de este centro de votación. Brother, ¿cómo te sientes hasta el momento? ¿Cómo ha fluido el proceso aquí afuera? Ha estado bien, masivamente la gente votando, usted sabe cómo es el meneo de las elecciones, y más horas presidenciales, ¿me entiendes? Pero todo ha salido bien hasta ahora. ¿Pero y toda esta gente aquí afuera? Usted sabe, la gente, cada quien con su candidato, buscando su voto, ¿entiendes? Y todo bien, hoy día somos todos de aquí, el barrio somos todos amigos, todo, si Dios lo permite. Vea, que hay eso del expendio de las bebidas alcohólicas hasta el momento, tú que has estado aquí de temprano, ¿has visto...? No he visto el meneo de bebidas alcohólicas, no, hasta el momento no lo he visto. Bien, muchísimas gracias, Giancarlo, un placer. Bueno, señores, ahí escucharon ustedes las declaraciones de las personas que están haciendo vida en este centro de votación. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muy bien, gracias, Aris Mendi, la antigua. ¡Gracias! ¡Gracias!